¿Cómo están amigos del podcast de Cervaner? Bienvenidos a una emisión más, aquí Roberto Piña quien les habla, hoy me acompaña Pablo que también es paciente aquí en la clínica. Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno que hayas aceptado la invitación a grabar este podcast, pues es para que nos platiques cuál ha sido tu experiencia en la clínica, cómo te has sentido desde que empezaste, cuánto tiempo llevas. Y me gustaría saber, pues, para empezar, ¿cómo fue que conociste la clínica y cómo fue la decisión de entrar? Pues conocí la clínica, bueno, mi madre la conocí mediante las redes sociales, Facebook, y en donde ahí ya venimos aquí para pedir informes. Oye, ¿estás estudiando todavía? Sí. ¿Estás en prepa o universidad? En prepa. Estás en preparatoria. Seguramente hay algunos compañeros que también padecen lo del acné y a lo mejor no sé si has recomendado o te llevó alguna recomendación acerca de recetas caseras, remedios caseros, de cómo tratar de eliminarlo, pero después no funcionan o después te dejan mal los resultados. Lo mejor creo que siempre es buscar a un especialista, ¿no? Sí, un especialista, sí. No sé si a ti te pasó que tengas tías, compañeros, que te hayan dicho. Sí, de hecho tengo un compañero de la escuela que también viene aquí. Ah, también viene aquí a la clínica. Sí, correcto. ¿Y cuál ha sido el cambio, Pablo? ¿Te has sentido, o has notado cambios? Sí, menos brotes, más la trasfa de menos puntos negros y mejor, menos no sé qué datos. Claro. Tiene que ver mucho la disciplina de los pacientes, te has dado cuenta que hay muchos hábitos que a lo mejor cambian, ¿no? Desde que entras en la clínica incluso hay muchos pacientes que bajan de peso, no sé si a ti te tocó. Sí, pues a ti te piden cambiar la alimentación, no comer cosas como leche, quesos. Y las rutinas de higiene, ¿no? De limpieza facial y todo eso. Sí, todos los días. ¿Tú lo hacías antes de entrar a la clínica o fue aquí cuando cambié ese hábito? No, fue aquí cuando ya cambié ese hábito. Sí, porque incluso hay esas limpiezas y luego lo del protector solar y todo eso, ¿no? Sí, pero pues ya no, te vas acostumbrando con los días. A veces sí, a veces se te olvida, te da la onda, pero sí, ya pasan los días y las semanas, ya sabes y pues al final de cuentas te va a resultar y te va a servir a ti. Oye Pablo, y por ejemplo ahorita, estamos grabando esto en el mes de diciembre, es una sesión importante en consulta para ver qué vas a cenar en Navidad, ya sabes. Eh, creo que pavo. ¿Pavo? ¿Tú crees que haga algo malo? No creo que haga algo malo. Ojalá y el doctor no nos diga lo contrario. Sí. Vamos a dar de grasa, de leche. Oye, ayer se lo decía al doctor Salvador que es inevitable no entrar a la comida en esta época, porque ya sabes, está la cena de toda la familia, están los primos, los tíos y todo, y que te ofrezcan lo que hicieron de cena y que tú digas, no, paso tía, no, pues claro que no. No, no, no. Ahí pues aprovechar y ya luego ya le seguimos con la buena alimentación. A lo mejor medirse un poquito, ¿no? Probete y no llenete, dijo ayer el doctor, pero seguir con las rutinas de limpieza y de todo eso, ¿no? Al final de cuentas eso es lo importante y, eh, Pablo, pues te veremos seguramente acá en los próximos meses, dices que llegas desde agosto, son cuatro meses y ha sido un cambio importante, ¿no? Sí, sí, un cambio. Esperemos que ya para, no sé, dentro de otros tres, cuatro meses, ya, ya, pero ya un gran cambio y ya, ya poder, pues, terminar el tratamiento y salir con buenos resultados. Oye, ¿a ti te había afectado mucho el tema del acné? Porque hay algunos pacientes que, no sé, este, por esta patología que tienen, pues, son temerosos en tomarse fotos, en salir con tus amigos, ¿a ti te llegó a afectar de esa forma o eras un poquito más como que lo tomabas a la ligera? No, 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 no me llevó a afectar, como tú dices, lo tomaba a la ligera, no, eso no, no, no me importaba, eso no. Pero, ¿te incomodaba o tampoco? No, tampoco. Tampoco. Pero era importante quitar el problema, tú también lo sabías. Sí, pues, para, pues, poder tener, pues, mejor, tiene la cara y eso. Pablo, te agradecemos mucho que nos hayas tomado este tiempo para la entrevista, ojalá que le entres al pavo, este, y que con tus rutinas de esquina, sin querer, con tus rutinas de limpieza facial que nos han dejado aquí en la clínica, pues, no tengas problemas en este mes de diciembre y que disfrutes tanto de Navidad como de Año Nuevo y de todo lo que puedas disfrutar. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Pablo. Nos vemos en la próxima, chicos. Esto fue una emisión más del Podcast de Cerrado.